hola que nos ha venido un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré algunas soluciones unos consejos para que te ayude a llegar el código de verificación de google ok para aquellas personas que no les llega ese código les invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución o consejo como ustedes quieran llamarlo pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá menú dentro de menú vamos a ir a la parte de ajustes cuando estemos en ajustes vamos a ir a donde dice aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a buscar la aplicación la cual nos está llegando los mensajes que se llama mensajes la seleccionamos entonces vamos a hacer lo siguiente presten atención vamos a ir acá a permisos ok nos vamos a asegurar que esta opción esté habilitada que hay que aparezca así cuando haya hecho eso vamos a ir para atrás y luego vamos a ir almacenamiento cuando termine al almacenamiento le vamos a dar en borrar caché y cuando le demos en borrar datos se creo que se van a borrar todos los mensajes que aparecen allí pero si ustedes quieren intentan primero borrar caché cuando hagan borrar caché vamos a ir para atrás luego vamos a ir nuevamente a mensajes le vamos a dar en forzar detención luego de forzar detención vamos a ir acá a estos tres puntos que estamos viendo y vamos a darle donde dice restablecer preferencias cuando le demos en restablecer preferencias intentamos para ver otra vez para ver si éste nos llega intentamos enviar perdón el código de verificación para ver si nos llega a nuestro teléfono celular si no te llega recuerda entrar otra vez a aplicaciones y vamos a ir almacenamiento y esta vez borramos caché borramos los datos ok porque puede ser que vas a tener que borrar los datos y no te funciona de la otra manera si no te funciona eso pues yo te voy a dar un correo es que a la hora de colocar el número en la parte de google que cuando nos pida el número de teléfono el número de teléfono este seleccionemos hago hagamos los siguientes por ejemplo si eres de colombia primero vas a colocar más 57 y luego el número de teléfono celular por ejemplo para los de venezuela es más 58 de todos modos si tú no sabes cuál es tu código porque cada país tiene un código diferente si tú no lo sabes pues me comentas abajo en los comentarios preguntas mira soy de tal lado y yo te respondo a la brevedad posible cuando tengo un chance yo te respondo cuál es tu código de tu país pues para que lo coloquen a ella que muchas veces colocamos solamente el número de teléfono y no nos va a funcionar de esa manera sino que tenemos que colocar ese código de que pertenece a nuestro país si no te funciona de esa manera pues te invito a cambiar el número de teléfono intentar con otro número de teléfono ya que puede ser que te esté dando problemas la línea y no lo sabes ok bueno amigo espero que le haya servido estas posibles soluciones recuerda decírmelo en los comentarios si te funciona o no te funciona sino para tratar de ayudarte y eso me ayudaría a mí a seguir adelante y seguir compartiendo con ustedes así que me despido ustedes hasta luego